Cintia Díez Nobile, periodista de OK Diario. ¿Qué tal, Cintia? Muy buenas noches. Hola, Javier. Muy buenas. ¿Qué tal? Oye, ¿qué te parece que finalmente la ministra de Igualdad haya dado un pasito atrás, haya dicho de acuerdo, no vamos a la manifestación, pero haya argumentado que es para no hacerle el juego a la extrema derecha? La veo absolutamente obligada. Además, Irene Montero se contagió en la última manifestación del 8 de marzo. Recordar que, además, la cazaron en un directo con una televisión autonómica, diciendo que ella creía que la baja participación se debía al miedo de ese coronavirus. La veo obligada. Pero, como siempre, en esto se antepone la agenda. Y prueba de ello son las declaraciones que nos acabas de poner, por ejemplo. Además, es que quiero ponerte un caso muy curioso, porque el delegado del Gobierno de Madrid dice que está muy bien que se junten 500 personas porque están respetando las medidas de sanidad. Bien, ¿os acordáis qué dijo cuando salieron los Cayetanos, que en una calle Núñez de Balboa, que son dos kilómetros, 100 personas? Que, oye, a ver si esta gente lo que iba a hacer era arruinar todo el progreso que se había llevado con este coronavirus. Oye, no. Es que lo que están haciendo es imponer la agenda una más, una vez más, ante, bueno, pues una pandemia, cuando todos los demás estamos intentando cumplir lo mejor posible para evitar la propagación del virus. Entonces, yo, Irene Montero, a la pregunta la veo absolutamente obligada a decir no voy, porque imagínate la foto. Además, los datos, lo que se demostró es que después del 8 de marzo de 2020 hubo un repunte en contagios. Entonces, imaginaos la foto de la ministra ahí, con la niña colgada, con... Bueno, yo creo que se ha visto obligada a decir que no va a ir, pero vamos, creo que es una tapadera. Sí, misma ciencia, tú misma lo publicabas en OK Diario, eso de que el delegado del gobierno en Madrid, el señor Franco, utilizaba ese doble rasero de pensar que 100 Cayetanos infectaban más que 500 feministas. Pero bueno, al margen de eso, ¿qué opinas de las discrepancias que el propio delegado del gobierno en Madrid, que es del PSOE, tiene con la ministra de Sanidad, que dice que no alugar ese tipo de manifestaciones y ella también es del PSOE? Ya, yo es que ahí estoy, en esta ocasión, bastante de acuerdo con las recomendaciones de la ministra de Sanidad. Evidentemente, no estamos en un momento en el que se pueda salir, pero es que yo creo que la discrepancia viene porque el fondo es mantener la agenda. O sea, aquí, vamos a ver, es que les da igual. Es así, es muy duro, pero es que les da igual. Hay que mantener la agenda porque son el gobierno progresista, el gobierno de las mujeres, que yo no sé muy bien por qué dicen eso, pero bueno, pues no sé, esta discrepancia viene porque en el fondo ellos creen que van a ser un... O sea, que tienen que defender a la mujer cuando en realidad lo que pedimos las mujeres y, además, madres trabajadoras, es que entre tanta manifestación y tanto paripé, oiga, no, hagan medidas reales y leyes reales para que podamos conciliar mejor. Yo, de verdad, no necesito manifestarme para demostrar que defiendo a la mujer. Y, ojo, yo no creo que... Yo no defiendo a la mujer, no. No, igualdad ante todo, porque no somos ni más ni menos, somos iguales. Pero este gobierno, pues parece que, oye, que lleva a la mujer por bandera y que habla en nombre de todas nosotras. Pues yo, como mujer, le pido al gobierno que más medidas de conciliación y más leyes reales y menos paripés y menos fiestas y menos concentraciones, porque no estamos para eso y menos ahora. Porque es que todavía tenemos un número de incidencia bastante elevado, más de 200 casos por cada 100.000 habitantes, que hay que andarse con cuidado. Cintia, hablando de discrepancias, vámonos a Ciudadanos. ¿Qué te parece que Ignacio Aguado y Begoña Villacís digan totalmente lo contrario el uno del otro? Mira, es que Ignacio Aguado, de verdad, cada vez que habla sube el pan. Yo creo que lo mismo, que Ignacio Aguado necesita dar esa imagen, y esto es una opinión absolutamente personal, pero yo creo que necesita desmarcarse, ¿no? Pues yo soy el más liberal, pues yo soy el más feminista. Vamos a ver, a cualquier hostelero o cualquier madrileño que le digan que no se puede juntar con más de seis amigos en una terraza al aire libre, pero eso sí, está muy bien juntarse. 500 personas en una manifestación con la que está cayendo, ayer conocimos el dato del paro, Javier, más de cuatro millones de parados. Y atención, porque gran parte de esos parados vienen del sector de la hostelería. O sea, ¿cómo deben estar todos esos hosteleros diciendo cómo es posible que se permitan manifestaciones multitudinarias, que encima lo defienda el vicepresidente de mi comunidad y que yo tenga que tener restricciones y limitaciones? Es que han cerrado 85.000 bares y restaurantes en todo 2020 por el coronavirus y la falta de ayudas al sector por parte del gobierno. Es que son discrepancías. Bueno, yo es que creo que al señor Aguado le gusta desmarcarse y tiene que ser el más de todo. Bueno, le encanta desmarcarse y hablando de discrepancias, porque las que él mantiene, Ignacio Aguado, con la presidenta de su propio gobierno, con Isabel Díaz Ayuso, eso ya no son ninguna novedad, ¿verdad? A ver, es que es muy difícil y yo creo que a Ayuso le hace sombra absolutamente a Aguado. Y además, es que de verdad, de verdad lo creo. Yo creo que ha mantenido una gestión impecable del coronavirus en todo este año de pandemia y prueba de ello es que al final el gobierno ha tenido que pasar por el aro. Ahora, para entrar en España, se hacen PCRs, se hacen test en farmacias, de todo. Y, ah, las mascarillas FFP2, por cierto, que antes, por lo visto, no eran recomendables para toda la población y ahora son las que protegen más. Yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho una gestión impecable y que Aguado, pues, lo está haciendo sombra. Bueno, veremos cómo acaba. ¿Tú qué crees que terminará todo esto? ¿Qué es lo que crees que ocurrirá el lunes? ¿Qué va a pasar con las manifestaciones? ¿Vamos a asistir nuevamente a otro infectódromo como el del año pasado? Buf, es que no sé qué es lo que va a suceder. A mí me gustaría que la gente fuese responsable y que no cometamos el mismo error del año pasado, porque, además, es que los datos están ahí. Se dispararon el número de contagios. Ahora, que vamos a ver alguna cosa, alguna femen, alguna mujer que se quite la camisa y que haga el paripé, seguro. Y eso de criminalizar a la derecha, vamos, no hay nada más sectario que el movimiento feminista promovido por Podemos. O sea, que es así. Bueno, pues veremos lo que pasa. Cintia Díez-Novile, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Javier. Un saludo. Hasta luego.